Inspirados por la celebración del Día de Muertos, el Museo de las Artes, Musa, de la Universidad de Guadalajara, ha comenzado los talleres de Catrinas en verso, abiertos a todo público y donde será posible echar a volar la imaginación en torno a esta popular celebración. Este taller tendrá una nueva sesión el próximo 30 de octubre a las 16 horas y la idea es que sus participantes puedan adentrarse en dos dinámicas. La primera es crear una calaverita de papel con cualquier decorado haciendo alusión al 2 de noviembre y la segunda es crear una calaverita literaria. Aquí les damos todo el material que van a necesitar tanto para hacer la calaverita literaria como para la calaverita de papel. La verdad es una actividad súper bonita en la que pueden participar desde niños chiquitos hasta adultos, no hay límite de edad. Y bueno, la verdad es una actividad súper bonita en la que todas las personas se ponen como a platicar un poquito de lo que están haciendo, de cómo la van a adornar y así. Sobre celebrar el Día de Muertos con esta clase de actividades, Blanca López, del Área de Exposiciones del Musa, agregó. Pues claro, es importante porque es un día festivo y yo creo que para los mexicanos obviamente pues marca mucho. Y pues no queríamos que dejara así como pasar desapercibido, sino que tuviera alguna actividad importante. Obviamente hacer calaveritas literarias creo que es algo muy significativo de aquí de México. Los trabajos surgidos del taller serán compartidos en las redes sociales del Musa. En caso de no poder asistir al taller, el Musa también recibirá fotografías de los trabajos de todas las personas que hayan creado por su cuenta las calaveritas. La actividad es en la sala 2 del Musa y es gratuita con imágenes de Eduardo Escalona Fierro para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.